Hablando del gen, hablando del gen. Sí. ¿Cómo? ¿Y a dónde te llevó ya que era experto? ¿O iban ya con cosas pautadas del programa? Está bueno conocer un lugar con alguien que conozca. Bueno, de hecho estuvimos tres días en total, me parecieron más... Fue buenísimo. Y un día... Sí, fue largo. Y un día lunes viajamos, tuvimos martes, miércoles, jueves, y el viernes ya volvimos, pues yo tenía que estar el sábado acá. Y bueno, la verdad que está bueno viajar con alguien y conocer con alguien que ya conoce, porque te lleva como a los puntos que, nada, que están buenos. Sí, igual en las Vegas en tres o cuatro. Es un lípico grabando que de paso lo usamos para conocer, claro, que está como el Vegas nuevo y después está como todo el Vegas viejo. ¿Fueron al antiguo? Ese es divino. Fuimos al antiguo también, está muy bueno. Fuimos a... Ahí están las wedding chapel, también ahí los lugares de casamiento. Claro. En el camino, cuando vas del nuevo al viejo, tenés todas las capillas que te casa Elvis. Un montón. ¿Quién los casó? Ah, ah. Había... No, no llegó Elvis. No llegó Elvis, fue otro. Porque para que venga Elvis, había que esperar como una hora Elvis y traerlo. Claro, porque es toda... Tiene toda una tradición. Va Elvis con la limusina, te canta todos los temas de Elvis. Es medio plomo. De hecho, es genial porque estábamos, él alquiló un auto y dijo, voy a alquilarme un auto que jamás en mi vida voy a usar en Buenos Aires, súper banana. Tremendo el auto. Sí, lo vimos. Descapotable. Descapotable. Sí, tremendo. Entonces los casó uno cualquiera. No esperaron a Elvis. Entonces andás ahí y te vas cruzando con los Elvis, que van a casar gente. No, 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 no un Elvis, pero era un señor... Agradable. Nada, yo me hice entender, agradable. Igual... ¿Fede habla inglés? Llegamos a la concreción. ¿Habla un poco? Sí, en inglés, sí. Ah, bueno. Sí, habla muy bien.